Y bueno gente, les pongo un poco de contexto de lo que pasó. Resulta que Eli2 subió un TikTok diciendo que se quería enfrentar contra dos tiktokers. Aquí ando con el dúo mío, el rey de la motiza. Si tú eres de los que más pega, de que yo soy el mensaje, búsquese su dúo y venga para acá ahora mismo, etiquetemos ya va. Ahora nos enfrentaremos a ASOS MX y a Yair17. Así que le escribí a Grequito para enfrentarnos contra Deja Vu y Eli2. Mucho nivel y mucha trayectoria, pero en su primer 2 vs 2 se enfrentaron a Yair17 y a ASOS. ¿Por qué no se enfrentan contra dos personas que sí tienen nivel? Están buscando un PVP de nivel, acá nos tienen a nosotros. Los reyes del sur vs los reyes del norte. Y para que no pongan excusas, vamos a jugar el mejor de 3. En su región y en la nuestra. ¿Aceptan o no aceptan? Y en esta ocasión estaremos enfrentando a Deja Vu y a Eli2. Los reyes del sur vs los reyes del norte. ¿Qué onda gente? Yo soy Tinka y estamos en un nuevo video. Y bueno, claramente fuimos a Estados Unidos, a la región de Estados Unidos y terminamos perdiendo 7 a 1. ¡Va un tiro! ¡Va un tiro! ¡No, diablo! ¡Se me frizó mi ki! ¡No relajes! ¡No puede ser! No quiero meter excusas porque claramente nos ganaron y nos ganaron bien. Pero me pasaron un montón de cosas. Una, mi pin estaba muy malo. Y dos, se me cerraba el emulador todo el tiempo. Se emociona, ¿no? Se enfrenta a Yerlova. Estamos con dos mochos. ¿Me esperan que se me cerraba el emulador? Pero bueno, ahora nos toca a nosotros venir a la región del sur y hacerlos respetar los rangos. Bueno, a ver si estamos ready, gente. Estamos en sur. Ahora se viene lo épico, boludo. Ahora estamos en nuestra región, boludo. Sí, 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 sí. Let's fucking go entonces. ¿Están ready o no están ready? ¿Están ready de Yagú o está... Están lo noto callado, boludo. Necesito, mandale. Sitio mío, me parece, ¿eh? Dice, no, es mi región, me van a humillar. Bueno, Tinka, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto, boludo? Y hay que callarlo, tranqui, nomás. Callame, callame, vamos, que esto no hay que hablar mucho. Esto es ser un manco, bro. Pum, 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 pum. Güey, no compré la pregunta. ¿Por qué no pusieron M10 en la sala? Es es gay. Callar a la, callar a la. Qué bueno fue contra las armas, bro. No, pero yo insulto, ¿cómo es que no pego? Esto no era parte del trato. Pero yo insulto, ¿cómo es que no pego? Toma, yo sí pego. De que el rey de la Disney. ¿Qué? ¿Estás retándome? Mira cómo le dice el rey de la Disney. No compone, M10. No compone, M10. No compone. No compone, M10. ¡No, otra vez, boludo! No puede ser. ¡No, duro, duro, duro de los millos que te matan muy bien! Gente, yo estoy matando a la gente muerta. No, hombre, vale. ¿Por qué es esto? Hay que ser tan malo, Dios. No, hombre, vale. Es una suerte, boludo. Literal, ¿verdad? Lo mato y me mata ahora. Venga, vamos a ver entonces. De que arena implementó eso, boludo, ya la acabó, boludo. Era malo cuando se bugeaban y ya no se bugeaban. Ahora cuentan los dos tiros. Ahora no cuentan. ¿Quién es este? ¡Ya! ¿Quién es este? Ya, bugean el buen. O sea, tienes que tener el mundo ahora mismo. No, relaj, mi skin. Pero no te vea, boludo. Mira, aquí, mira, aquí. Toma, acá está el rey de la S, bro. Mira, aquí, mira, aquí. Toma, acá está el rey de la S, bro. Mira. Tranquilo. Está bien. Tranquilo. Eso fue que ya te emocionan. No te veo motillas de miercoles. Es que se emocionan cuando me matan, ¿viste? Anda, venga, te deelo, boludo. Te deelo, boludo. Mira, mira, con un disparate de diesel. ¿Qué es que hago, boludo? ¡No! 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 Chequea ahora. ¡No! ¿Te gustó ahí? Por ratón. ¿Te gustó ahí? Por ratón. ¿Te gustó ahí, eh? Ase lo voy a matar yo a puño ahora, chequea. No, no, no. Ah, puño. No, no, no. Ah, puño. No, me metí un tiro de suerte ahí, loco. Ah, suerte lo llaman ahora. No, está bien, está bien. Me mató legal. Vamos a decir que me mató legal. Vamos a darle break. Dice, uh, me mató legal. No me parás, me duro. Vení de ya, uh, uh. ¿Tiene miedo? Sí, tiene miedo. Ese ya no tiene más casta igual. Le da uno solo y chau. ¡Ese! ¡No! Ese ya no tiene más casta igual. Le da uno solo y chau. ¡Chau! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¿Qué te digo, boludo? Ellos quitaron la M10. No sé por qué. Ellos saben. ¡Qué bueno con lo que sea, boludo! No sé. Tengo la M10 para los llorones. Pregúntame. No sé por qué. No sé por qué. Le da, le da la foto al M10. Le da la foto. Vení, dale. ¡Bajé una, boludo! No, aquí estamos peleando aquí. Ajá. ¿Qué tú quieres? Estoy peleando a la Dota. ¡Diago mío, boludo! no me quedo en serio con esa mierda loco, es un disparate si me esperas, si me esperas, si me esperas no puede ser amigo, si me esperas me matas no tuve que esperarte, tu viniste a mi pendejo por eso, y casi a vos esperandome, porque ni rusheas amigo toma, veni, ven aca, ven echa para aca mi king a morir, a morir venga tu no compones, tu no compones, que paso tranquilo, tranquilo se emociona, se emociona creo que te da un tiro imposible creo que te da un tiro imposible yo va aca apuntale bien, ven este para aca donde anda, donde anda yo también condo hay que pepear aca eh, eh, eh ese disparate lo va a la panita te tengo que buscar por todo el mapa Eli no, tanto va a correr amigo tanto va a correr corrida matiza soy yo, mi king quien viene para el fondo aca los homillos de los dos puntos a la vez ven, esa pasiza a la otra ven, esa pasiza a la otra ven, esa pasiza a la otra ven, ven, ven ven no me camines tanto bro ven que no lo puedes si amigo, la conch madre se resuelvo bro, se resuelvo ven no dios ven 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 no yo resuelvo bro, yo resuelvo ven ven no yo resuelvo ven ven que tanto, que tanto vamos guacho esta es nuestra región esta es nuestra región hay que hacerla respetada alguien tenia que poner a ese idiota en su lugar va a ca- 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 buena buena como ese disparate te salvaste por lo que tengo en el medioe deja de quejarte co- no y con la eser que paso un tiro con la eser y otro con la coteta va a ca- toma el monte vamos ya, vamos ya, vamos ya, vamos ya vamos ya, vamos ya vamos ya, vamos ya wey dame, dame una diesel, ahí, dame el motel toma ah, diesel, pide querés que te deprime con la diesel, vení va a ca- va a ca- de que- va a ca, ahí se fue uno va a ca- noo, me pucco de yabú noo, me pucco de yabú no lo vi, pero sabe que le guste pal dia eh no, no, a a le guste pal dia, yo sé toma 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 Dale pues Uno viene los dos Ojo Resolve, resolve No, no, que voy a resolver Confío, grito Te llevas tu motiza Te llevas tu motiza por bot aquí Eh, ma, para todos eso Dejabú, dejabú Vamos allá, vamos allá Toma Nooo Te he rezao con esa gente No te crees demasiado pro Ven, ven Toma 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 Emotiza, emotiza Ustedes son unos duros No compone Jajaja Bueno, yo también voy de aquí Porque esta gente lo que aburre Con ese disparate Vamos, vamos Vamos No El